¡Nuevamente contigo! ¿Cómo quieres que te quiera? Siendo corazón ajeno ¿Cómo quieres que te quiera? Siendo corazón ajeno Si cuando nos conocimos, qué lindo fue mi anhelo Si cuando nos conocimos, qué lindo fue mi anhelo En la puerta de tu casa, yo te estuve esperando En la puerta de tu casa, yo te estuve esperando Para ver si tú salieras y te ibas olvidando Para ver si tú salieras y te ibas olvidando Y para Cajamarca, Juan Javier, Wilson Sánchez Y para mis amigos de IT, Buena Marquino Díaz ¡A gozar de la vida! Por ser pobre y sin dinero, ahora tú me desprecias Por ser pobre y sin dinero, ahora tú me desprecias No te guardo yo rencores, si tú ya no me aprecias No te guardo yo rencores, si tú ya no me aprecias Que viva la vida, que viva siempre arriba Adiós chonita querida, tú acabaste mi dolor Que viva la vida, que viva siempre arriba Adiós chonita querida, tú acabaste mi dolor Que viva la vida, que viva siempre arriba Adiós chonita querida, tú acabaste mi dolor Que viva la vida, que viva siempre arriba Adiós chonita querida, tú acabaste mi dolor Música 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 Música